Mi nombre es Carmenza Suárez Aguirre, tengo tres hijos, Daniel, Eliana y Juan David. Los dos adultos son graduados del Colegio de La Salle. Mi niño menor en este momento cursa octavo en el colegio. A mí me gusta el colegio porque con ello he podido entrar a esto de la música, he podido viajar a concursos, he ido a presentaciones, también nos da muchas otras opciones, así como lo son los deportes y pasando también por la interacción que tenemos con todos nuestros profesores. Mi nombre es Jorge Mario Rayosa Franco, licenciado en música de la Universidad de Caldas, director de la banda del Colegio San Juan Bautista de La Salle. La banda consta en este momento de 60 integrantes en la banda sinfónica y más o menos unos 70 niños en la banda de iniciación desde el proceso de la escuela. Son niños que mientras estén tocando un instrumento nunca van a tocar un arma ni nunca van a estar por medio del vicio. Para mí la banda me sirve mucho. Soy Gonzalo Restrepo Restrepo, arzobispo de la arquidiócesis de Manizales. Me complace mucho poder decirles que desde el año 2012 la arquidiócesis se le ha apostado a trabajar con los niños y los jóvenes de más escasos recursos ubicados en la comuna norte de la ciudad de Manizales. En el colegio en este momento tenemos cerca de mil estudiantes. En este momento nos encontramos en la sede de primaria que acoge 450 niños, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. A ellos se les acoge desde las seis y media de la mañana donde llegan con muchísimo entusiasmo a educarse con muchas esperanzas, con mucha expectativa y el colegio les está ofreciendo esa oportunidad. Soy Darío Gómez Jaramillo, miembro de la Junta Amor por Manizales. Este año nos hemos empeñado en mejorar las condiciones físicas, construyendo unas aulas en el Colegio San Juan Bautista de la Salle, donde pretendemos a través de la educación mejorar el tejido social de una de las comunas más necesitadas de Manizales. Yo quiero agradecerle al Episcopado Italiano, a la Conferencia Episcopal Italiana, que gracias a su aporte. Nosotros, desde la Fundación Amor por Manizales, hemos podido lanzar un proyecto de extender el Colegio de la Salle en cuatro aulas más y un auditorio, que nos servirá para diferentes eventos, pero también para el ensayo de la banda, para que tengan más comodidad. Gracias, Conferencia Episcopal Italiana y benefactores por esta ayuda a este grano. Este salón que tenemos nosotros acá es donde nosotros realizamos los ensayos y es un salón que no tiene las condiciones suficientes para poder realizar la música sinfónica que nosotros hacemos y el acceso al salón no está en las mejores condiciones. En este momento a muchos niños tenemos que decirles, no los podemos recibir en el colegio porque no tenemos cupo. Mi nombre es Olga Rivas de Echeverry, perteneciente a la Junta de Amor por Manizales, todas personas dedicadas a la educación de nuestra juventud manizaleña. Con esta nueva construcción y gracias al apoyo de todos los benefactores, vamos a tener la posibilidad de recibir de 150 a 200 niños más para nuestros programas de formación. Como madre de familia, quiero darles agradecimientos a las personas que han hecho posible este cambio. Queremos agradecer enormemente a la Fundación Amor por Manizales y a la Arquidiócesis de Manizales en cabeza de Monseñor Gonzalo Restrepo, por poner los ojos en nuestra comuna, en nuestro colegio y especialmente en estos jóvenes que hacen música. Muchas gracias a todos por su apoyo. Que el Señor les bendiga y su generosidad se multiplique en muy buenas obras y gracias para sus familias. Gracias por ver el video.